hola como estan? bueno este video es para hacer la reconstruccion de un sol que literalmente acabo de hacer aqui esta el cc timer y tal vez lo acabo de hacer fue el segundo sol que hice y bueno la reconstruccion la voy a hacer el tiempo lo deje en la descripcion y voy a hacer la mezcla ok listo lo primero primero que hice fue ver esto que ya estaba hecho esta arista y este par de f2l hecho entonces de pura casualidad note que esta que al lado del azul a la izquierda va el naranja entonces al hacer esto ya me va a quedar estas dos bien esta l entonces lo principal que hice fue una l una d' gire que eso seria una y y' luego hice una u y meti el par luego me dirigí aqui de nuevo agarre puse hice este la arista verde que fue con una f' r' y luego agarre e hice la roma entonces hice este movimiento y u2 y u2 luego de aqui tenia este tenia esto para hacer tenia este de hacer o este yo elegí este entonces entonces hice una y' realice el par con f2l intuitivo creo que se llama luego agarre despues de hacer este vi este par este hice este movimiento lo separe y lo realice luego vi esta esquina y esto aqui que al juntar los quedaba aqui pues hice una u bueno hice ese movimiento una u para encajarlo y en vez de meterlo ya vamos haciendo un giro y aqui lo hice con un sledgehammer entonces lo meti y me quedo esto luego agarre hice una u2 hice la cruz y me quedo un zon ven aqui esta entonces lo hice el zon y luego aqui hice una u3 gira el q es una y' y hice el el pd el pll y aqui me quedo el q bueno esa fue la reconstruccion voy a voy a tratar de grabar mis solips de vez en cuando porque ultimamente todos los pds que rompo tengo que hacer la reconstruccion y de hecho ya había hecho uno que este es un poco mejor había hecho un 18 0 no un 18 creo que ha sido un 96 una hora asi y aparte de que no lo grabé traté de hacer la reconstruccion y la reconstruccion no la pude hacer porque resulto que hice un miss scramble se llama eso que es de que mezcle el cubo mal entonces me acuerdo que me ha quedado la cruz hecha mas un par ya nada mas salido por ejemplo que me haya quedado aqui entonces solo con meter el par ya tenia un par y la cruz hecha pues resulto que eso no no haya sido un sol correcto y lo que sea el scramble lo hice mal pero entonces voy a tratar de grabar mas seguido y feliz año chao 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 chao